¡Muy buenas amigos de Youtube! Aquí estamos otro día más con una nueva receta Y hoy os traigo una receta básica e imprescindible para estos días en los que no podemos salir de casa Se trata de un pan rápido Para ello vamos a necesitar 500 gramos de harina de fuerza o de trigo Un sobre de levadura de panadería o podéis usar levadura de la normal, de la Royal Una cucharada de azúcar 15 gramos de aceite de oliva Y dos cucharaditas de sal También vamos a necesitar 250 ml de agua Lo echamos en el vaso, el agua y vamos a programar durante 1 minuto 37 grados a velocidad 1 Vale, pues ya ha terminado este minuto Y vamos a añadir a continuación la harina, el aceite, la sal, el azúcar y la levadura Y bueno, mirad, aquí tengo ya preparado la bolsa para el horno La vamos a abrir y la vamos a untar con aceite de oliva, ¿vale? Bueno, vamos a añadir todos los ingredientes Aquí los tenemos ya en el vaso Cerramos y vamos a programar durante 15 segundos a velocidad 6, ¿vale? Para que se mezclen todos los ingredientes Como veis, aquí tengo ya la bolsa, la he abierto y la he untado por dentro con aceite de oliva Y bueno, esto ya ha terminado, han pasado estos 15 segundos Mirad cómo está la masa toda ligada Y ahora lo que vamos a hacer va a ser cerrar el vaso y vamos a amasar durante 3 minutos Retiramos el cubilete, ¿vale? Es muy importante Programamos 3 minutos, funciona amasado Y bueno, vamos a esperar a que pasen estos 3 minutos Ahora sí, ya han pasado Aquí tengo la masa preparada, mirad, ha quedado perfecta Y bueno, vamos a enharinar un poquito la encimera Aquí la tenemos Y vamos a volcar la masa sobre la encimera para amasarla Aquí tenemos la masa Y bueno, ahora ya se trata de amasarla con las manos, ¿vale? Vamos a amasarlo un poquito para darle la forma de nuestro pan Y bueno, aquí estamos amasando Para que salga bien toda el gas Y quede pues toda uniforme, ¿vale? Vamos a ir ahí dándole un poquito hasta que tengamos la bola formada Vale, pues todo está ya Como aquel que dice, ya le hemos dado la forma a nuestro pan Y bueno, ahí está Vamos a terminar los últimos detallitos Y bueno, lo que vamos a hacer a continuación Va a ser coger un cuchillo o un cúter Yo en este caso voy a coger un cuchillo Y le vamos a hacer los cortes, ¿vale? Pues esto ya más o menos a elección de cada uno Yo le voy a hacer unos 4 o 6 cuadraditos Vamos a ver cómo queda Ahí de momento Y le voy a hacer otro en el centro, ¿vale? Podéis dejarlo así Tal cual, como estáis viendo en la imagen O podéis cortarlo por el centro Como voy a hacer yo, ¿vale? Vamos a terminar Ahí está El último corte Ahí lo tenemos Mirad cómo ha quedado Voy a añadirle un poquito de harina Por la parte superior del pan Así Y bueno, ya pues lo último nos queda Meter el pan en la bolsa para el horno Me preguntáis si se puede hacer sin la bolsa He estado contestando los comentarios Que yo siempre lo hago con la bolsa O en un recipiente apto para el horno Con su tapadilla Pero me habéis dicho que sí Que lo habéis horneado sin problema Y bueno Sin precalentar el horno Metemos la bolsa directamente en el horno, ¿vale? A 220 grados Y mirad Ya lo he sacado Y aquí lo tengo Como estáis viendo La verdad es que Parece que está un poquito quemado Pero no, ¿vale? Es que se han quemado un poco los picos Pero el pan os aseguro Mirad, está tierno Voy a ver si enfría Y entonces ya O hago un corte para que veáis como está Os recomiendo que una vez que haya salido del horno Lo saquéis directamente de la bolsa Y lo dejáis enfriar durante una rejilla, ¿vale? Y bueno Ya lo tenemos aquí Frío Y voy a cortarlo para que veáis el interior Como queda la molla Mirad Aquí tenemos nuestro pan rápido Y nada Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo Deditos arriba Que yo sepa que os ha gustado Y nos vemos en próximos vídeos Con nuevas recetas Besitos Besitos Gracias por ver el video.